Y seguimos escribiendo otra página en nuestra historia musical Estos son los internacionales Otros Pensor Junto a nuestro amigo Guerrero Porque llegamos a tus oídos Y encendemos tus sentidos Aguas, aguas Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de iril en que todo lo dabas La gloria que fue fiel te sigo Lo que existió Palabras del alma que el tiempo descaje Promesas de amor que la brisa se apaga Caricias de miel que las olas el mar se llevó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregué besas en fin Para beber el agua pura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cabeza entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamoraba Y ahora ya no estás Solo me queda decirte Dios para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Con sentimiento guerrero Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que la brisa se apaga Caricias de miel que las olas el mar se llevó Se llevó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregué besas en fin Para beber el agua pura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cabeza entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamoraba Y ahora ya no estás Y que duelen los pies de tanto bailar Y no el corazón de tanto llorar Ok 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 Y mi gente Y arriba la paz Puro músico VIP Y pura sangre nueva compa Guerrero Internacionales Votros Del sur La vitrola, vitrola No toca sola No toca sola La vitrola, vitrola No toca sola No toca sola Hay que darle vueltitas Muchas vueltitas Muchas vueltitas A la amanece ya Para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola Todos la usamos Todos la usamos La vitrola, vitrola Todos la usamos Todos la usamos Para ganar los pesos Las alquilamos Las alquilamos Para ganar los pesos Las alquilamos Las alquilamos La vitrola, vitrola, no toca sola, no toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amaneceña para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola, todos la usamos, todos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Y en los timbales Turboman, que suene, que suene Rompe la turbo Y las palmas, palmas Y las palmas, que suene Y las palmas, palmas Y pégase un gritito, señor La vitrola, vitrola, no toca sola, no toca sola La vitrola, vitrola, no toca sola, no toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amaneceña para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola, todos la usamos, todos la usamos La vitrola, vitrola, todos la usamos, todos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los alquilamos, las alquilamos Y que fue Y que fue Y puros músicos vía y pico Ok Ok Para que no te olvides de nosotros, negra Ya como que me llama Aguas, aguas Hoy no voy a ceder, no tocaré las manos No te va a resultar seguirme amenazando Que me vas a dejar, te aviso esa función Y conozco ese teatro Y yo que no quería que te fueras de aquí Y hoy que saco mis cuentas a favor que te hacía Estando junto a mí ¿Y para qué rogarte si no vales la pena? Mi error fue acostumbrarme a lo poquito que me entregas Me equivoqué al tenerte, el concepto que no era Y para tu mala suerte, hoy estoy cayendo en cuenta Y yo que me sigaba por pensar en tus hotes Pero sacando cuentas yo no soy para esos trotes Pues si que fuera bien, pa' andar detrás de ti Si que no contarás, todo lo que te di Y por no hacerle dar cuento, te acabas de mis ganas Si quieres irte, vete No estoy perdiendo nada Y a mirar hacia adelante, que para atrás Ya os veo bastante compa Porque eres una persona mala Ahí te quedas mala mujer Hoy no voy a ceder Hoy no voy a ceder No doblaré las manos No te va a resultar Seguirme amenazando Que me vas a dejar Te aviso esa función Y conozco ese teatro Y yo que no quería Que te fueras de aquí Y hoy que saco mis cuentas a favor que te hacía Estando junto a mí ¿Y para qué rogarte si no vales la pena? Mi error fue acostumbrarme a lo poquito que me entregas Me equivoqué al tenerte el concepto que no era Y pa' tu mala suerte hoy estoy cayendo en cuenta Que yo que me sigaba por pensar en tus hotes Pero sacando cuentas yo no soy para esos trotes Pues si que fueras bien Voy a andar detrás de ti Sé que no contarás Todo lo que te di Cuando haces luego el cuento Te acabas de mis ganas Si quieres irte vete No estoy perdiendo nada Y ahí te vas chiquitita vacallosa Puro músico VIP ¡Vámonos muchachos! Y estos puros potros del sur ¡Vámonos muchachos! Gracias por ver el video